RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Ocho de la mañana, diecisiete minutos ¿Se comen ya cuánto tiempo el hospital en manos del doctor Carlos Pedro? ¿Es quien tiene buena memoria? Tampoco se sabe Ya lleva unos mesesitos en manos del doctor Carlos de la Nueva S Hospital San Francisco de Asís Que todavía hay quejas, muchas quejas Pero bueno, el que nos puede decir Si ahí es demasiada es el doctor Carlos que lo tenemos en línea Médico, ¿cómo amanece? Muy buenos días, a usted, a todos los que escuchan Médico, ¿cómo avanza el hospital San Francisco de Asís? Cuéntenos, ¿cómo está el avance de este centro hospitalario? Pues nosotros estamos avanzando con plazo seguro Y hemos tratado de seguir todos los lineamientos Que se establecieron en el acuerdo entre el gobierno departamental El ministerio de salud, el ministerio de salud y el comité del paro cívico Es conocido por todos ustedes Que el inicio de las nuevas labores de la Nueva S Hospital San Francisco de Asís Está enmarcado en uno de los acuerdos En indicación del pueblo chocuano Sí señor, pero médico, todavía vemos a la gente Quejándose, que falta, que no hay en el hospital Cómo atenderlo ¿Es esto verdad médico? ¿O qué es lo que está pasando? Mira, lo que pasa es que hay que tener en cuenta Este es el único hospital de referencia Que hay en todo el departamento del Chocó Luego entonces Deben entender Que a nosotros Muchas veces Se nos desborda La población Aprender Y eso causa traumatismo Que nos quede la atención Y es que entender Es que alguna gente No tiene la paciencia Ni la comprensión De entender Voy a poner Si el servicio de urgencia Se nos convenciona Porque al mismo tiempo Consisten Cien personas Y la capacidad es de cincuenta Eso va a causar un traumatismo Y ahí Nosotros entendemos Que hay gente que quiere Que se la atienda De manera inmediata Y resulta que hay que establecer prioridades Para atender a toda gente que llega Y entonces Eso A veces trae comprensión Por parte de algunas personas Que no quieren entender Que nosotros estamos haciendo El mejor esfuerzo Para atender a todo el mundo El personal del hospital Hoy está completo Ya Ya tiene Todos los médicos Enfermeras Para atender precisamente Toda esta gente Que viene de los demás municipios El personal del hospital En este momento Está De acuerdo a la estructura De la nueva planta Todo completo Nosotros en este momento Contamos con 40 especialistas Tenemos 131 auxiliares De enfermería Tenemos 29 enfermeras Jefes Tenemos una planta De 200 Una planta administrativa De 171 personas Y 30 operarios Lo que significa Que no es todo el personal Todavía nos hace falta Unos ajustes En el personal de enfermería Y en el personal De médicos generales Que únicamente Tenemos 26 Pero que esas situaciones Estamos tratando De cuadrarlas De acuerdo al presupuesto Que estamos desarrollando Y de acuerdo A nuestra facturación Que tenemos que incrementarla Porque nosotros Ya a partir Del mes de marzo Tenemos que ser Una institución Autosostenible Gerente de Palacios Buenos días En su momento En rueda de prensa Doctor Carlos Resulté Sobre el tema De haber entregado La facturación Del hospital A una empresa privada Me manifestó Que se tenía Total confianza En que todo iba a salir bien ¿Cómo va ese tema A hoy En temas de facturación Para el hospital San Francisco Así Mira La columna Vertedral del hospital En cuanto a El aspecto financiero Es la facturación Nosotros Lo que hicimos fue Contratar con una firma Serial Que es la misma Que hace la facturación En el hospital San Jorge de Pereira Que es Lindo Salud Médica Conocida a nivel nacional Porque también Ha hecho la facturación Del hospital De Vicente de Censio Del hospital De La Virginia Del hospital De Santa María En Manizales Y ellos son Los que están Estructurando Este proceso Que lógicamente Al inicio Tiene que tener Unos tropiezos Pero que lo hemos Hido Tratando De organizar De tal manera Que a 31 De Diciembre Nosotros ya teníamos Facturados 9.500 millones Y radicados 9.000 millones No quiero decir Que esta plata Ya entró Al hospital Sino que es La plata Que nos deben En este momento Las EPS Y que deben Cancelar Lo más pronto Posible Para evitar Los traumatismos En la atención Que trae El hospital A todos los usuarios Del departamento De Chocó Aprovecho este espacio Para decirle A nuestras EPS Con quienes Estamos Laborando O sea Con Con En Chocó Barrios Unidos Con Chile Con Parca Para que Lo más pronto Posible Empiecen a pagarnos Para que De esta manera Nosotros Podamos Placar Un buen servicio Médico ¿Y qué sistema Se va a utilizar Para que Estas EPS O IPS Paguen Esos recursos Que deben Ya que Muchas de ellas En las grandes ciudades Del país Donde También deben Mucho dinero No les atienden ¿Cómo se está haciendo? Porque Si le deben Plata Al hospital San Francisco Asís Que la necesita Para que en marzo Sea Autosostenible ¿Cómo va a ser Para poder Recuperar Ese dinerito? Pues nosotros Podemos decirle Que digamos Las mejores relaciones Con 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 El Doctor Ariel Y Las Otras EPS Nosotros Creemos Que Producto De Unas reuniones Que estamos Programando Con El Señor Gobernador Se van a hacer Los acuerdos De pagos Correspondientes Para que Este dinero Entre A Nuestro A Nuestra Escuentra Bancaria Y de esta Manera Poder Prestar Bien En Servicio Nosotros Creemos Que Estos Chocuanos Que están Presentando Esta EPS Van a Tener Muy En Cuenta Que En Hospitales De Chocuanos Hay que Apoyarlo Y Tenemos Nosotros Unigatoriamente Que A ver Que Este hospital Permanezca Pestando Un buen Servicio Porque Todos En cualquier Momento De nuestra Vida Vamos A llegar A este hospital Porque Es el hospital Más Grande Que tiene El Chocu De Referencia Y Es donde Potencialmente Todos Puedo Estar Asiciendo A Servicios De Salud Algo Que No Se Pudo Ocultar Cuando Arranco El Hospital Fue El Tema Del Deterior En Materia De Infraestructura En Algunos Sectores Videos Lo Mostraron Así Pudimos Ir Hasta El Lugar Y Constatamos Como Caían Gran Cantidad De Agua En Algunos Sectores Inversiones En Ese Aspecto Se Oído Hacer Las Inversiones Que Necesita Para Arreglar La Cubierta Del Hospital En Esas Pero Fallas Estructurales Están Prácticamente Desde Hace Mucho Tiempo Pero Ya Ha Inabilizado Un Proyecto En El Ministerio De Salud Pública Para Hacer La Remodelación Del Hospital Por Dos Mil Cien Millones De Pesos Esta No Nos Ha Llegado Está Inabilizado El Proyecto Y Es Muy Probable La Estructura De La Planta Pero Además De Eso También Tenemos Aprobado Un Proyecto Por 876 Millones Para La Dotación De Equipos Cambio De Cama Y Otro Equipo Médico Que Necesitamos Para Prestar Un Buen Servicio Creemos Nosotros Que El Ministerio De Salud En Eso Nos Está Contiendo Y Lo Que Esperamos Es Que Lo Más Rápido Posible Esos Recursos Segan Asignados Para Hacer La Transformación De La Planta Física De Los Hospital En Cuanto Todos Los Vanos Que Hay Que Reparar Pues Hombre Médico La Verdad Médico A propósito Una Última Pregunta El CRUE Que Es el Centro Regulador Urgencias Del Departamento Si Funciona Pues Con Algunos Con Algunos Pueblas Prociden Si Está Coordinando Si Está Funcionando Si Está Funcionando Si Está Funcionando Las 24 Horas Si Si Está Funcionando Cuando Se Presenta Un Accidente Médico Aquí En Quindó Lógicamente De Los Organismos De Socorro Muchos No Tienen Ambulancia Médico El Hospital Se Le Puede Pedir Al Hospital Que Les Preste La El Servicio Ambulancia Para Trasladar Los Pacientes Lógicamente Que Si En Este momento No Tenemos Una Ambulancia Medicalizada Y Otra Normal Que Está Prestando Su Servicio Y Vamos A Reparar Una Tercera Ambulancia Que Estamos Haciendo Las Contribuciones Para Arreglarla Hay Otra Ambulancia En Este Momento Queríamos Arreglar Ambulancia Por Eso No Hemos Podido Meterle La Manu Eso Al Ministerio De Salud Porque Necesitamos Mínimo Tener Cuatro Ambulan De En Servicio Doctor Palacio Permítame El Tema Del Hospital San Francisco Así Porque Hemos Conocido Algunos Inconvenientes Que Se Estienen Presentando Con Las Personas Que Laboran En El Servicio De Prestación De Aseo Y Cocina Al Parecer Hay Deudas Por Cerca De Cuatro Meses Cuando Se Van Cancelar Estos Recursos No Es Que No Se Le Haya Querido Pagar Sino Que Nosotros Los Dineros Que Fueron Asignados Se Están Manejando A Traves De Un Encargo Financiario Ese Encargo Financiario Existe Que Primero Para Pagar Las Cuentas De Haber Una Reversión Por La Secretaría De Todo Lo Que Se Presente Para Pagar Debe Llevarse Al Ministerio De Salud Donde Ocura Una Segunda Revisión Luego De Revisión Lo Pasaron A Finucia Para Pagar ¿Qué Ha Sucedido? Que En Algunas Ocasiones Como Están Constituyendo Se Han Presentado Las Cuentas Con Algunas Inconsistencias Numéricas Algunas Inconsistencias De Atrasados Para Pero En Ese Men Que Pero Se Habla De Otro Presidente Por Carmo A La Gente Que Ha Pagado Septiembre Octubre O O Viva Prima Y A Los Terceros En El Caso De Soco Social Que Preco Y Servicio De Alimentación Ya Se Presentaron Las Cuentas De Están En La Finucia Para Hacer Lo Respectivo Estado Tanto A Divinancia A Lavandería A A A A Los Que Les Van Percer Vuelos Que Les Puedo De A La Facturación Estamos Esperando Que A Partir Del Día De Hoy Esos Dinero Empieces A Dispersarse En Todas Las Cuentas De La Gente A Quien Nosotros Le Demos Lo Rimos Que El Pago De La Nómina De Los Meses De Diciembre Y Febrero Esperamos Que A Partir De Eso Sea Una Realidad Y También A Los Especialistas El Más De Diciembre Y Con De Que Estamos Haciendo La Recolección De Toda La Información Que De 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 Salvo Con Todos Eso Lo Dice Yo Durante La Semana Pasada En Bogotá Y Durante Los Primeros Días De 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 La Nueva Es Hospital San Francisco de Asís Y Más Adelante Le Estaremos Molestando Que Buen Día Bueno Bien Fui a y estaremos siempre listos para cualquier información que requieran. Muchísimas gracias. Este es el doctor Carlos Palacio, el gerente de la nueva S, Hospital San Francisco de Asís. En marzo tiene que empezar a ser autosostenible, pero todavía falta mucho por hacer en nuestro hospital para poderlo... ¿Usted cree quién es? Hace eso yo. Bueno, 8.32, hacemos pausa. Ya volvemos. Se le acepta por el día del periodismo. Ahí la gente. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kutenroikovic, médico ofisiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Seguiremos en la Cámara de Representantes trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del Chocó. Marge, partido de la U, número 101 en el tarjetón, hazlo por ti, por mí, hazlo por el Chocó. Yo quisiera que quienes toman las determinaciones políticas y de presupuesto fueran a la carretera Quibdó, Medellín. Quisiera que nos acompañaran. No puede haber tanta plata para las 4G y no haya un esfuerzo significativo para que el Chocó hoy no tenga dos vías dignas que lo comuniquen con el resto del país. Quiero hacerle una invitación muy respetuosa, con mucho cariño a todos los chocuanos, a que crean en su propia gente, que apoyemos lo nuestro. Y que en este caso, el senador Luis Evelis Andrade, quiero seguir en el Congreso de la República defendiendo los intereses del Chocó. Maíz 201 en el tarjetón, en la parte inferior derecha. Vuelve la esperanza a mi pueblo, marcando 201 al Senado. Vuelve la esperanza a mi pueblo, marcando maíz al Senado. Cana, Centro de Atención y Nivelación Académica. Cinco años preparando a los estudiantes para las pruebas a ver IFES, aportando la mayor cantidad de pilos en el departamento del Chocó. Capacitamos a los estudiantes desde el grado noveno en adelante, proyectándolos hacia el futuro y que así accedan a las mejores universidades del país. Inscripciones abiertas en nuestra sede del Colegio Carrasquilla, ubicado en la carrera séptima entre calles 27 y 28 en Quibdó, donde le ofrecemos la mejor facilidad de pago. Y recuerde que ser pilo paga. Cádceres en la carrera de la carrera, La carrera de la carrera, cuáles y c働cia en la carrera, La carrera de la carrera, y que así accedan a las misiones de la carrera, y que así accedan a las misiones de la carrera. Gracias por ver el video.